¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bueno chicos, seguimos con la guía de Hogwarts Legacy y seguimos con las misiones secundarias que podéis completar en la zona de Hogwarts, la escuela. Y en este vídeo os enseñaré primero cómo activar y luego cómo completar la misión secundaria llamada como bolilla hacia la luz. Bueno, antes de nada, esta misión está disponible. Tras completar la misión principal te damos la bienvenida a Hogwarts y la encontraréis en la zona de la biblioteca, del anexo de la biblioteca, exactamente en este punto en el que estoy. Y justo donde está el vestíbulo central, cerca de la llama Flow de esta zona. Enseguida veréis aquí un icono, un NPC que se llama Lenora. Tenéis que hablar con ella, como siempre, para activar la misión. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. Bueno, si habláis con ella, las dos opciones que tiene de hablar con ella os dará una pequeña pista de lo que hay que hacer. ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela. Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Bueno, mientras hablamos con Lenora, como recompensa recibiréis el aspecto de gala de color cobalto y casi al final de la misión también podréis recoger una página de la guía del campo justo antes de hablar con Lenora y antes de terminar la misión. Bueno, una vez habláis con ella, ella marchará de aquí. Activáis, bueno, usáis la magia lumos frente al cuadro. Y aquí os dará una pista de dónde está la polilla. Bueno, es muy sencillo, solo tenéis que ir hacia la derecha. Según mirabais el cuadro, bajáis estas escaleras y aquí encontraréis la polilla. Bueno, os acercáis con lumos activado y ahora ya tan solo tenéis que llevar hasta dónde está el cuadro. Bueno, aquí apagáis la varita. Bueno, como ya os he dicho, también aparece la página de la guía del campo que os decía. Que también nos dará 80 puntos de experiencia. Y para terminar la misión tan solo tenéis que volver a hablar con Lenora que la encontraréis justo en la parte de arriba de dónde estaba el cuadro. Bueno, aquí le decís cualquier cosa sirve. Yo le voy a decir que he seguido las pistas. Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima, estaba a punto de resolverlo. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Bueno, justo cuando terminéis de hablar con ella se completará la misión. Recibiréis el atuendo de gala de color cobalto. Y con esto, bueno, aparte de otros 180 puntos de experiencia. Y en mi caso también subo de nivel. Y bueno chicos, de momento lo dejaremos aquí con esta segunda misión secundaria completada. Que Lenora ha desaparecido. Y bueno, lo he dicho. Si os ha gustado el vídeo le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencias, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente. Y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!